MULCHEN Desde hace poco más de un año, comenzamos a soñar juntos. Lo hicimos pensando en un MULCHEN con más oportunidades, con más desarrollo. Pero lo más importante, en un MULCHEN más humano. Bueno, teníamos un tremendo desafío, cambiarle el rostro a nuestra comuna y que todos los MULCHENINOS se sintieran orgullosos de su tierra. Es así como comenzamos a trabajar de forma inmediata para entregar una mejor educación y salud para cada uno de nuestros vecinos y vecinas. VENÍA A CONTROL PORQUE SOY PERTENSA, DOCTORA, MATRONA, PSICOLOGA, DENTISTA, PARAMÉDICO, NUTRICIONISTA. Entonces, ¿qué más queremos? Al sentido que es gratuito. Uno, cuando no tener monedas para hacer un trabajo que soliciten en el liceo o colegio, puede venir a hacerlo acá y hacerlo gratuitamente. Puedes tener desarrollo como se caracteriza realmente en los países, desarrollo firme avanzado. Gracias a estos recursos podemos mejorar nuestra educación municipal. En el primer año de esta administración, el equipo municipal y su alcalde llegaron hasta los lugares más lejanos de nuestra comuna, abarcando el 100% del sector rural. Es allí donde se ha concentrado la ayuda de diversos programas que trabajan de la mano de nuestra municipalidad. Somos usuarios de Progresal. Estamos muy agradecidos de todos los que trabajan. Y no los queríamos inscribir y ahora estamos felices con todas las ayudas. Los que vienen tan amables, todos. La visión que tiene la comunidad del PDTI, una ayuda para todos los peñes y los damienes. Hemos podido salir adelante porque son recursos que nos favorece a nosotros como macuche. Me ha sacado cerco para cerrar los predios, galpón de parasitar los animales, hortalizas, animales. Y me viene ahora una yunta de bueyes, me viene para trabajar el terreno. Y me siento apoyado y con todos los refuerzos que han hecho, parte de la municipalidad. Uno de nuestros mayores desafíos es disminuir la cesantía. Es por ello que hemos trabajado creando y buscando nuevas y mejores oportunidades para quienes más lo necesitan. Queremos que las madres de Mulchen vuelvan a creer en que sus hijos pueden tener un mejor futuro. Bueno, la visión de la visión empezó con el 27, el 24 de abril. Le diagnosticaron la leucemia. Tuvimos primero aquí en Mulchenes, luego fuimos a Concepción. Importante porque en primer lugar los paños necesitan, el pedaño necesito mucho, vale demasiado caro y la municipal que me esté ayudando es una gran cosa. Bueno, los alimentos... Bueno, no fui con mucha confianza, la verdad, pero me ayudaron, me trataron bien y me ayudaron. Nosotros tuvimos un pequeño problema porque habitación muy chica, entonces tuvimos que ampliar y nos faltaban camas, dos camas para la bebé. Entonces acudimos a don Jorge, a la municipalidad, junto con todo su personal y no tuvo ningún problema de prestar nueva ayuda y solucionar el problema. Y nos costó mucho obtener esto, así que lo agradecemos mucho. Queremos un Mulchen con más cultura, con más desarrollo, que apueste por todos. Un Mulchen más inclusivo. Bueno, hicimos, por ejemplo, una mulchetón, donde todas las instituciones que hay participaron, colaboraron y lo que se recaudó para ese evento, que la municipalidad se llevó todo el trabajo casi, fue distribuido para las cinco instituciones. Nosotros estamos conformes, contentos, porque se nos han aceptado nuestras ideas y las han hecho como propias. Y el alcalde ha puesto un equipo de respaldo para trabajar con la institución nuestra y todo lo que hemos realizado ha sido un éxito. Pero no todo ha sido tan fácil. Recordemos las fuertes lluvias del pasado invierno, donde muchos de nuestros vecinos se vieron afectados. Estábamos con mi señora, estábamos durmiendo en la pieza, cuando de repente sentimos que venía un viento fuerte. Cuando lo dimos cuenta, estaba goteando por el techo ahí, y al levantado todo, la pieza completa con el cinto, todo completo, completo. Llegaron aquí, llegaron así como, como pasó el viento y llegaron ellos. porque yo estaba sacando cosas cuando ellos golpearon la puerta que venían de la municipalidad. Y después se fueron, después volvieron con las francha de signos, mandaron gente para trabajar también. Y uno, claro, siente, bueno, que la llueve, alegría, porque como llegaron tan rápido, fue muy oportuna, porque me parece que están trabajando mejor, más, 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 más acerque a la gente. En el 2013, inauguramos el programa de protección e higiene ambiental, una iniciativa de nuestro alcalde, quien cumplió con la promesa de trabajar también por quienes son nuestros compañeros y amigos, nuestras mascotas. Él fue el primero que tuvo la dicha de tener un chip. Así que le pusieron un chip, le pusieron una pastillita, el hocico para desparasitarlo, y le pusieron un aceitito en su lomito, para las garrapatas, para todo eso. Muy agradecida del programa, porque ya, como le decía, los animalitos ya van a tener su protección, y que el alcalde, esa platita la supo invertir. De las tardes estoy muy agradecida, igual del consejo, también estoy muy agradecida, y ojalá que estos programas sigan adelante. Nos comprometimos y cumplimos apoyando el deporte. Llevo 32 años aproximadamente a cargo de las canchas, y atiendo aproximadamente 100 niños y niñas de acá del sistema educacional. Sin duda que ha sido un gran aporte lo que ha hecho la municipalidad en apoyar, en este caso, todo lo que tiene que ver con lo que es infraestructura. Hay que considerar que en menos de un año se han hecho, por ejemplo, el tema de los cercos, el cerco perimetral, que antiguamente no existía, lo que es el cerco Pandereta, eso no lo teníamos, y que era un peligro, y además que se veía feo. Aumentamos las subvenciones para que las organizaciones de nuestra comuna se desarrollaran de mejor manera. Para nosotros, este centro es nuestra casa. Pregúntele si quiere a todas mis socias, ellas todas, aquí es su casa. Gracias a la municipalidad, nosotros tenemos una subvención anual, la cual, de que asumió don Jorge Rivas, fue más alta, porque nosotros antes recibíamos muy, muy escasa, una subvención muy escasa que no nos alcanzaba ni para los gatos básicos. Gracias al alcalde que tenemos ahora don Jorge Rivas, estamos bien. MULCHEN, hoy está mejor. Esto es gracias a ti. Gracias por la confianza en nuestro proyecto. Ahora, sigamos caminando juntos por nuevos y grandes sueños.